Hola amigos y continúan llegando grandes producciones a cartelera en salas de cine acompáñame a conocerlas y empezaremos con Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos esta cinta nos va a mostrar a un joven que ha tratado de olvidar su pasado completamente pero la misteriosa criminal organización de los 10 anillos lo reencuentra esta es la anunciada fase 4 de marvel studios donde los superhéroes luego de una reestructuración de personajes tras el fin de la saga del infinito se incorporan con nuevos héroes para los fans de los cómics marvel el nombre de los 10 anillos resultará conocido ya que se trata de una de las sagas más extensas de los cómics y guarda una profunda conexión con el mandarín el personaje que apareció en una parodia encarnada por ben kingsley en iron man 3 más el director productor y escritor hawaiano destin daniel cristian conocido por su trabajo en películas dramáticas independientes muestra una influencia de películas como el tigre y el dragón matrix y las películas de jackie shan para el manejo de las artes marciales antes de convertirse en shanty si murió apareció en series de televisión canadienses además a fines de los 80 stan lee había considerado una película o serie de televisión sobre shanty y tenía en mente a brandon lee hijo de la superestrella de artes marciales bruce lee esta es la primera película que se produce luego del fallecimiento de stan lee en el 2018 la película comenzó a filmarse en marzo del 2020 pero se suspendió debido a la pandemia reanudándose y finalizando la filmación en australia con cero casos positivos les cuento que los anillos que utiliza el mandarín en sus antebrazos son parte de unos ejercicios para fortalecer brazos y puños en las artes marciales el compositor e intérprete yo el p west hizo la música que transmite emociones mezclado moderno y los sonidos tradicionales de la música folclórica china tú quién eres una película que nos va a mostrar los comienzos de este nuevo superhéroe llena de momentos llamativos y emocionantes y con toda la estructura de las mejores películas del mundo marco hacemos un gran equipo y continuamos con after almas perdidas la historia continúa con tesa quien se debate entre el amor de su familia y el amor un poco descabellado de su novio esta es la tercera entrega de la exitosa saga escrita por anna told sobre las relaciones apasionadas y difíciles al frente de este film está la directora castell london y está protagonizada por josephine langford y hero fitnet fini una película llena de drama y romance especial para mayores de 15 años esperaba que nos mudamos a londres y para los amigos del terror se estrena descarga siniestra resulta que la descarga de una aplicación al celular de una chica hace que todo lo que parece un juego se convierte en realidad una aplicación que se conecta al mundo de los muertos permitiendo verlos a través de las cámaras del teléfono una película del director italiano alessandro antonazzi especial para mayores de 15 años y para disfrutar en salas de estación en sus celulares y para los más pequeños se estrena op tierra a la vista luego de semanas a la deriva y cuando los alimentos del arca donde viajan muchos animales se agotan dos intrépidos amigos llegan a una isla donde buscarán sobrevivir y encontrar un nuevo hogar para todos no sin antes resolver algunos problemas esta es una coproducción entre irlanda y luxemburgo especial para disfrutar en familia y se estrena bajo las estrellas de parís una producción que nos va a mostrar la vida de una mujer que anda solitaria por parís y una noche se encuentra a un pequeño niño de ocho años llorando frente a un albergue la mujer al darse cuenta de que está perdido este pequeño se embarca en una aventura emocionante en la búsqueda de la madre del pequeño una película conmovedora que nos va a hacer pensar en no perder la fe y la esperanza agradecemos a cinemas profesional por facilitarnos sus instalaciones para poder realizar este programa recuerda que nos puedes seguir en nuestra fanpage y sobre todo no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer los nuevos estrenos que llegan a cartelera nos vemos muy pronto con más estrenos hasta luego